en esa jaula número uno y ya abren las compuertas y están en carrera Winning Dubai salió último mientras tanto los primeros 100 metros a la delantera Ben Vert en la primera curva se despega con dos cuerpos hay Juana Ron al segundo lugar a cuerpo y medio salientito en el tercero a uno en el cuarto adentro Winning Dubai que domina por un cuerpo la lucha de bye 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 afuera Pilling son últimos a unos 10 cuerpos se ha quedado Dancing Colling entrando en la recta lejana Ben Vert se despide en la delantera con seis cuerpos así pasa el poste de los 1000 metros hay Juana Ron al segundo lugar a cuerpo y cuarto en el tercero salientito a cinco en el cuarto Winning Dubai más atrás siguen bye 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 luego a Pilling son y último a no menos de 12 cuerpos Dancing Colling pierde terreno Ben Vert adelantan juntos los ejemplares hay Juana Ron y salientito cuando van a los 500 finales Ben Vert cuerpo y medio al frente y Juana Ron para el segundo lugar a medio cuerpo afuera salientito en el tercero a seis en el cuarto sigue el ejemplar Winning Dubai entrando en la recta final sigue Ben Vert en la delantera por un cuerpo hay Juana Ron le ataca afuera en el segundo lugar en los 200 finales Ben Vert el pescueso en la delantera hay Juana Ron sigue atacando a la parte de afuera aquí en los 100 metros finales hay Juana Ron cabeza al frente para el segundo Ben Vert hay Juana Ron se despega por un cuerpo ganó por cuerpo y medio segundo Ben Vert tercero Winning Dubai el cuarto de salientito luego a Pilling Zone bye 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 el último de Dancing Calling el segundo Ben Vert